11 de junio comentamos esta letanía al corazón de jesús que dice corazón de jesús digno de toda alabanza es una letanía que nos recuerdan la vocación a la alabanza que tenemos todos quizás brota de nosotros con mucha espontaneidad la oración de petición de petición y es comprensible porque que somos sino mendigos de la gracia de dios y a un mendigo obviamente le brota espontáneamente pedir pero a un enamorado le brota especialmente alabar y no solamente somos mendigos somos mendigos enamorados y por eso tenemos que educarnos en la oración de alabanza decía el entonces cardenal de buenos aires jorge maría bergoglio decía él que la acción de gracias la adoración la alabanza fundan nuestra memoria en la misericordia de dios tener memoria de la misericordia de dios cuando uno tiene memoria de del amor de dios de lo que dios me quiere de lo que dios ha hecho por nosotros brota de nosotros la alabanza tenemos que reconocer que por desgracia a veces tenemos una relación con el señor demasiado practicista manipuladora en la medida en que dios nos sirve para nuestras necesidades acordaros aquella aquel reproche que hace jesús en el capítulo sexto de san juan después de la multiplicación de los panes que dice me buscáis no porque habéis visto signos si no me buscáis porque os he dado de comer pero nosotros hemos visto un signo y el signo es el corazón de jesús el corazón de jesús es el signo del amor de dios y tenemos que buscar a dios no ya porque nos haya dado de comer sino porque ese corazón es el signo el signo inequívoco del amor de dios así pues centrémonos en la alabanza y además hacerla conjuntamente tiene una gran fuerza decía san ignacio de antioquía que cuando nos reunimos para la alabanza divina se debilita el poder de satanás unámonos todos con una sola voz con un solo corazón para alabar a dios y que otra cosa es son las letanías al corazón de jesús que estamos rezando a lo largo de este mes de junio te pido que te unas conmigo señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oye nos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros corazón de jesús hijo del eterno padre ten piedad de nosotros corazón de jesús formado por el espíritu santo en el seno de la virgen madre ten piedad de nosotros corazón de jesús unidos sustancialmente al verbo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús de majestad infinita ten piedad de nosotros corazón de jesús templo santo de dios ten piedad de nosotros corazón de jesús morada del altísimo ten piedad de nosotros corazón de jesús casa de dios y puerta del cielo ten piedad de nosotros corazón de jesús horno ardiente de caridad ten piedad de nosotros corazón de jesús mansión de justicia y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús en quien el Padre tuvo sus complacencias, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús magnánimo con todos los que te invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús saciado de oprobios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús desgarrado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús paz y reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén.